Calidoscopio de Ray Bradbury en Mundo Audiolibros El primer impacto rajó la nave como si fuera un gigantesco abrelatas. Los hombres fueron arrojados al espacio, retorciéndose como una docena de peces fulgurantes. Se diseminaron en un mar oscuro mientras la nave, convertida en un millón de fragmentos, proseguía su ruta semejando a un enjambre de meteoritos en busca de un sol perdido. —¡Berkeley! ¡Berkeley! ¿Dónde estás? Voces aterrorizadas, niños perdidos en una noche fría. —¡Woody! ¡Woody! —Capitán. —Hullis. ¡Hullis! ¡Aquí Stone! —¡Stone! ¡Soy Hollis! ¿Dónde estás? —¡Cómo voy a saberlo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Estoy cayendo! ¡Dios mío! ¡Estoy cayendo! Caían. Caían en la madurez de sus vidas como guijarros diminutos y plateados. Se diseminaban como piedras lanzadas por una catapulta monstruosa. Y ahora en vez de hombres serán solo voces. Voces de todos los tipos, incorpóreas y desapasionadas, con distintos tonos de terror y resignación. —¡Nos alejamos unos de otros! Era cierto. Hollis, rodando sobre sí mismo, sabía que lo era y, de alguna forma, lo aceptó. Se alejaban para recorrer distintos caminos y nada podría reunirles de nuevo. Vestían sus trajes espaciales herméticamente cerrados, sus pálidos rostros ocultos tras las placas faciales. No habían tenido tiempo de acoplarse las unidades energéticas. Con ellas habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio. Se habrían salvado. Habrían salvado a otros. Habrían encontrado a todos hasta unirse para formar una isla de hombres y pensar en alguna salida. Pero ahora, sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros, eran meteoritos alocados encaminándose hacia destinos diversos e inevitables. Pasaron diez minutos. El terror inicial se apagó, dando paso a una calma metálica. Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio. Un telar inmenso y oscuro, cruzándose y volviéndose a cruzar, hasta formar el tejido final. —Stone a Hollis, ¿cuánto tiempo podremos hablar por radio? —Depende de tu velocidad y la mía. —Una hora, supongo. —Algo así —dijo Hollis, pensativo y tranquilo. —¿Qué sucedió? —preguntó Hollis al cabo de un minuto. —El cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan, ¿sabes? —¿Hacia dónde caes? —Creo que me estrellaré en el sol. —Yo en la tierra. De vuelta a la madre tierra a quince mil kilómetros por hora. Arderé como una cerilla. Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad dentro de todo. —Le parecía estar separado de su cuerpo, viéndolo caer y caer en el espacio con la misma tranquilidad con la que había visto caer los primeros copos de nieve de un invierno muy lejano. Los otros guardaban silencio. Pensaban en el destino que les había llevado a esto, a caer y caer sin poder hacer nada para evitarlo. Hasta el capitán callaba, porque no había orden o plan que pudiera arreglarlo todo. —¡Esto es interminable, interminable, interminable! —exclamó una voz. —No quiero morir, no quiero morir. Esto es interminable. —¿Quién habla? —No lo sé. —Creo que es Stimson. —¡Stimson! ¿Eres tú? —Esto es interminable y no me gusta. Dios mío, no me gusta nada. —¡Stimson! ¡Aquí Hollis! ¡Stimson! ¿Me oyes? Una pausa. Seguían separándose unos de otros. —¡Stimson! —Sí —replicó por fin. —¡Stimson! ¡Tranquilízate! ¡Todos tenemos el mismo problema! —No quiero estar aquí. Me gustaría estar en cualquier otro sitio. —¿Hay una posibilidad de que nos encuentren? —Sí, sí, seguro —dijo Stimson. —No creo en esto. No creo que esté sucediendo realmente. —¡Es una pesadilla! —dijo alguien. —¡Cállate! —ordenó Hollis. —¡Ven y hazme callar! —contestó la voz. Era Applegate. Se reía con toda tranquilidad, sin histeria. —¡Ven y hazme callar! Por primera vez, Hollis sintió su impotencia. La cólera se adueñó de él porque en aquel momento deseaba, más que ninguna otra cosa, herir a Applegate. Había esperado muchos años para poder hacerlo, y ahora era demasiado tarde. Applegate era únicamente una voz radiofónica. Y seguían cayendo y cayendo. Dos de los hombres se pusieron a gritar de repente, como si acabaran de descubrir el horror de su situación. Hollis vio a uno de ellos en una pesadilla, flotando muy cerca de él, chillando y chillando. —¡Basta! El hombre estaba casi al alcance de su mano. Gritaba enloquecido. Nunca se callaría. Seguiría chillando durante un millón de kilómetros, mientras se encontrara en el campo de acción de la radio. Fastidiaría a todos los demás e impediría que hablaran entre sí. Hollis alargó la mano. Era mejor así. Hizo un último esfuerzo y tocó al hombre. Se agarró a su tobillo y fue desplazando la mano hasta llegar a la cabeza. El hombre chilló y se retorció como si estuviera ahogándose. Sus gritos llenaron el universo. —¡Da lo mismo! —pensó Hollis. —El sol, la tierra o los meteoros lo matarán igualmente. ¿Por qué no ahora? Hollis aplastó la placa facial del hombre con su puño metálico. Los gritos cesaron. Se apartó del cadáver y lo dejó alejarse siguiendo su propio curso, cayendo y cayendo. Hollis y los demás seguían cayendo sin cesar en el espacio, en el interminable remolino de un terror silencioso. —Hollis, ¿sigues ahí? Hollis no contestó. Una oleada de calor inundó su rostro. —¡Aquí, Applegate, otra vez! —¿Qué hay, Applegate? —Hablemos. No podemos hacer otra cosa. El capitán intervino. —Ya es suficiente. Tenemos que encontrar una solución. —Capitán, ¿por qué no se calla? —¿Qué? —Ya me ha oído, capitán. No pretenda imponerme su rango, porque nos separan quince mil kilómetros, y no tenemos que engañarnos. Tal como dijo Stimson, la caída es interminable. —Compórtese, Applegate. —No quiero. Esto es un motín de uno solo. No tengo una maldita cosa que perder. Su nave era mala. Usted un mal capitán, y espero que se hace cuando llegue al sol. Le ordeno que se calle. —Adelante. Vuelva a ordenarlo. Applegate sonrió a quince mil kilómetros de distancia. El capitán no dijo nada más. —¿Dónde estábamos, Hollis? —Sí, ya recuerdo. También te odio a ti, pero tú ya lo sabes. Hace mucho tiempo que lo sabes. Hollis, desesperado, cerró los puños. —Quiero confesarte algo. Prosiguió Applegate. —Algo que te hará feliz. Fui uno de los que votaron contra ti en la Rocket Company hace cinco años. Un meteorito surcó el espacio. Hollis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente advirtió la falta de aire en su traje. El oxígeno que conservaba en los pulmones le permitió, sin embargo, hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo, apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete, el aire volvió a llenar el traje en un instante. Y la sangre, que había brotado con tanta facilidad, quedó comprimida cuando Hollis apretó aún más el nudo, hasta convertirlo en un torniquete. Todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio por parte de Hollis. Los otros hombres conversaban. Uno de ellos, Lesper, hablaba sin cesar de su mujer de Marte, de su mujer venusiana, de su mujer de Júpiter, de su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego, su felicidad. Hablaba y hablaba, mientras todos caían. Lesper, feliz, recordaba el pasado mientras se precipitaba a la muerte. Todo era tan raro. Espacio, miles de kilómetros de espacio y voces vibrando en su centro. Ningún hombre al alcance de la vista. Solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres. —¿Estás enfadado, Hollis? —No. Y no lo estaba. Había recuperado la serenidad. Era una masa insensible, cayendo para siempre, hacia ninguna parte. —Durante toda tu vida quisiste llegar a la cumbre, Hollis, y yo lo impedí. —Siempre quisiste saber lo que había ocurrido. —Bien. Voté contra ti antes de que me despidieran a mí también. No tiene importancia. Y no la tenía. Todo había terminado. Cuando la vida llega a su fin es como un intenso resplandor. Un instante en el que todos los prejuicios y pasiones se condensan e iluminan en el espacio, antes de que se pueda decir una sola palabra. Hubo un día feliz y otro desdichado. Hubo un rostro perverso y otro bondadoso. El resplandor se apaga y se hace la oscuridad. Hollis pensó en su pasado. Al borde de la muerte una sola cosa le atormentaba, y por ella, únicamente por ella, deseaba seguir viviendo. ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían como él, que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible, o sólo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Uno de los otros hombres estaba hablando. Bueno, yo viví bien. Tuve una esposa en Marte, otra en Venus y otra en Júpiter. Todas tenían dinero y se portaron muy bien conmigo. Fue maravilloso. Me emborrachaba, y hasta una vez gané veinte mil dólares en el juego. —Pero ahora estás aquí —pensó Jodis. Yo no tuve nada de eso. Tenía celos de ti, Lesper. En pleno trabajo envidiaba a tus mujeres y tus juergas. Las mujeres me asustaban, y huía al espacio, siempre deseándolas, siempre celoso de ti por tenerlas, por tu dinero, por toda la felicidad que podías conseguir con aquella vida alocada. Pero ahora se acabó todo. Caemos. Ya no tengo celos de ti. Es mi final. Y el tuyo. Y todo parece no haber sucedido nunca. Jodis levantó el rostro y gritó por la radio. —Todo ha terminado, Lesper. Silencio. Como si nunca hubiese ocurrido, Lesper. —¿Quién habla? —preguntó Lesper temblorosamente. —Soy Jolis. Se sintió miserable. Era la mezquindad, la absurda mezquindad de la muerte. Applegate le había herido y él, Jolis, quería herir a otro. Applegate y el espacio le habían herido. —Ahora estás aquí, Lesper. Todo ha terminado. Como si nunca hubiera sucedido, ¿no es cierto? —No. —Cuando llega el final todo parece no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida que la mía, ahora? ¿Antes sí y ahora? —El presente es lo que cuenta. ¿Acaso es mejor? ¿Lo es? —Sí. Es mejor. —¿Por qué? —Porque conservo mis pensamientos. —¡Porque recuerdo! —gritó Lesper, muy lejos, indignado, apretando los recuerdos a su pecho con ambas manos. Y estaba en lo cierto. Jolis lo comprendió mientras una sensación fría como el hielo fluía por todo su cuerpo. Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer. Pero Lesper recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Jolis con una precisión lenta, temblorosa. —¿Y para qué te sirve eso? —contestó Lesper. —¿De qué te sirve ahora lo que llega a su fin? Ya no sirve para nada. No estás mejor que yo. —Estoy tranquilo. —contestó Lesper. —Tuve mi oportunidad. —Y ahora no me vuelvo perverso como tú. —¿Perverso? —Holis meditó. Nunca en toda su vida había sido perverso. Nunca se había atrevido a hacerlo. Durante muchos años debió de haber estado guardando su perversidad para una ocasión como la actual. Perverso. La palabra martilló en su mente. Se le saltaron las lágrimas y resbalaron por su cara. —Cálmate, Jolis. Alguien había escuchado su voz sofocada. Era completamente ridículo. Tan solo un momento antes había estado aconsejando a otros, a Stimson. Había sentido coraje y creído que era auténtico. Pero ahora lo comprendía. No se trataba más que de conmoción y de la serenidad que puede acompañarla. Y ahora trataba de condensar toda una vida de emociones reprimidas en un intervalo de minutos. —¡Sé lo que sientes, Jolis! —dijo Lesper, ya a treinta mil kilómetros de distancia, con una voz cada vez más apagada. —No me has ofendido. —¿Pero no somos iguales? —se preguntó un aturdido Jolis. —¿Lesper y yo? ¿Aquí? ¿Ahora? Si algo ha terminado, ya está hecho. ¿Qué tiene de bueno entonces? Los dos moriremos de una o de otra forma. Pero Jolis sabía que todo aquello era puro raciocinio. Era como intentar explicar la diferencia entre un hombre vivo y un cadáver. Uno poseía una chispa, un aura, un elemento misterioso. Y el otro, no. Y lo mismo ocurría con Lesper y él. Lesper había vivido enteramente. Y ello le convertía ahora en un hombre diferente. Y él, Jolis, había estado muerto durante muchos años. Se acercaban a la muerte siguiendo distintos caminos. Y con toda probabilidad, si existieran varios tipos de muertes, el de Lesper y el suyo serían tan diferentes como la noche y el día. La cualidad de la muerte, como la de la vida, debe ser de una variedad infinita. Y si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse de morir para siempre, tal como estaba muriendo él ahora? Un momento después, descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire por segunda vez había escapado de su traje. Se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo. La muerte en el espacio era humorística. Te despedaza poco a poco, cual tétrico e invisible carnicero. Jolis apretó la válvula de la rodilla. Sentía dolor y mareo. Luchó por no perder la conciencia. Apretó más la válvula y contuvo la sangre, conservando el aire que le quedaba. Se enderezó y prosiguió su caída. No podía hacer más. ¿Jolis? Jolis respondió cancinamente, harto de aguardar la muerte. Aquí Applegate, de nuevo, dijo la voz. Sí. He estado pensando y escuchándote. Esto no va bien. Nos convierte en perversos. Es una forma de morir muy mala. Nos saca toda la maldad que llevamos dentro. Jolis. ¿Me escuchas? Sí. Te mentí. Hace un momento. Te mentí. No voté contra ti. No sé por qué lo dije. Creo que deseaba hacerte daño. Parecías el más indicado. Siempre nos hemos peleado, Jolis. Creo que me estoy haciendo viejo de repente, arrepintiéndome. Cuando oí que tú eras un perverso, me avergoncé. Es igual. Es igual. Quiero que sepas que yo también fui un idiota. No hay ni pizca de verdad en todo lo que dije y vete al infierno. Jolis sintió que su corazón volvía a latir. Había estado parado durante cinco minutos. Ahora, todos sus miembros recuperaron el calor. La colmoción había terminado y los sucesivos ataques de cólera, terror y soledad iban disipándose. Era un hombre recién salido de una ducha fría matutina, listo para desayunar y enfrentarse a un nuevo día. —Gracias, Applegate. —No hay de qué. —Y anímate, Bobo. —¿Dónde está Stimson? ¿Cómo se encuentra? —¿Stimson? Todos escuchaban atentamente. —Debe de haber muerto. —No lo creo. —¡Stimson! —Volvieron a escuchar. Oyeron una respiración dificultosa, lejana, lenta. —Es él. —Escuchad. —¡Stimson! Nadie respondió. Solo podían oír una respiración lenta y bronca. —No contestará. —Ha perdido el conocimiento. Dios lo ayude. —Es él. —Escuchen. —Una respiración apenas audible. El silencio. —Está encerrado como una almeja, encerrado en sí mismo, haciendo una perla. Considérenlo así. Todo tiene su poesía. Él es más feliz que nosotros. —¡Escuchen! —Stimson flotaba en la lejanía. Todos lo escucharon. —¡Eh! —dijo Stone. —¿Qué? —Holix había contestado con toda su fuerza. —Trione, más que ningún otro, era un buen amigo. Estoy entre un enjambre de meteoritos, pequeños asteroides ¿Meteoritos? Creo que es el grupo de Mirmidón que se desplaza entre Marte y la Tierra y tarda cien años en recorrer su órbita Me encuentro justo en el medio Es como un calidoscopio gigante Hay colores, formas y tamaños de todos los tipos Dios mío, qué hermoso es todo esto Silencio Me voy con ellos Prosiguió Stone Me llevan con ellos Estoy condenado Y se rió de buena gana Hollis trató de ver algo pero sin conseguirlo Allí sólo había las grandes joyas del espacio, los diamantes, los zafiros, las nieblas de esmeraldas y las tintas de terciopelo del espacio y la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos Era algo increíble y maravilloso pensar en Stone acompañando al enjambre de meteoritos Iría más allá de Marte y volvería a la Tierra cada cinco años Entraría y saldría de las órbitas de los planetas durante los siguientes miles y miles de años ¡Adiós! Stone y el enjambre de Mirmidón Eternos e infinitos Girarían y se modelarían como los colores del calidoscopio de un niño cuando éste levanta el tubo hacia el sol y lo va girando ¡Adiós, Hollis! La voz de Stone se empezaba a escuchar debilitada ¡Adiós! ¡Buena suerte! Gritó Hollis a cincuenta mil kilómetros de distancia No te hagas ser gracioso Dijo Stone Silencio Las estrellas se unían más y más entre ellas Todas las voces iban apagándose Todas y cada una seguían su propia ruta Unas hacia el sol, otras hacia el espacio remoto Como el mismo Hollis Miró hacia abajo Él, y sólo él Volvía solitario a la Tierra ¡Adiós! Tómatelo con calma Adiós, Hollis Dijo Applegate Adióses innumerables Despedidas breves El gran cerebro, extraviado, se desintegraba Los componentes de aquel cerebro Que habían trabajado con eficiencia y perfección Dentro de la caja craneal de la nave espacial Cuando ésta aún surcaba el espacio Morían uno a uno Todo el significado de sus vidas saltaba hecho añicos Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar El espíritu de la nave Todo el tiempo que habían pasado juntos Lo que los unos significaban para los otros Todo eso moría Applegate ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno Ya nunca más sería motivo de desprecio o intrigas El cerebro había estallado Y sus fragmentos inútiles Faltos de misión que cumplir Se desperdigaban Las voces desaparecieron Y el espacio quedó en silencio Hollis estaba solo Cayendo Todos estaban solos Sus voces se habían desvanecido Como los ecos de palabras divinas Vibrando en el cielo estrellado El capitán marchaba hacia el sol Stone se alejaba entre la nube de meteoritos Y Stimson Encerrado en sí mismo Applegate iba hacia Plutón Smith Turner Underwood Los restos del calidoscopio Las piezas de lo que Fue algo coherente Ahora se esparcían por el espacio ¿Y yo? Pensó Hollis ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? Si pudiera hacer algo Para reparar la mezquindad de todos estos años El absurdo del que ni siquiera me daba cuenta Pero No hay nadie aquí Estoy solo ¿Cómo hacer algo que valga la pena cuando se está solo? Es imposible Mañana por la noche me estrellaré contra la atmósfera de la tierra Arderé y mis cenizas se esparcirán por todos los continentes Seré útil Solo un poco Pero Las cenizas son cenizas Y se mezclarán con la tierra Caía rápidamente como una bala Como un guijarro Como una pesa metálica Sereno Ni triste Ni feliz Lo único que deseaba Cuando todos los demás se habían ido Era hacer algo válido Algo que solo él sabría Cuando entre en la atmósfera Arderé como un meteoro Me pregunto si alguien me verá Dijo en voz alta Desde un camino Un niño alzó la vista hacia el cielo Mira mamá Mira Gritó Una estrella fugaz La estrella blanca Resplandeciente Caía en el polvoriento cielo de Illinois Pide un deseo Dijo la madre del niño Pide un deseo Esto fue Calidoscopio De Ray Bradbury En Mundo Audiolibros Te invitamos a suscribirte al canal Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!